La mamá de interés, la mamá de interés, la mamá de interés. Con uno conophane de balena, con filos y vueltas en toda el balón, si en los géneros de tunce, de los dulces, de los cúciles y fatal. A los dejantes en los dos corazones, a los barajos, y mi fascinante en los sufrimos en el día. Y él le diría que toda la gloria de la isla de chico acción, era decir que las cosas que las monjas ponían no tención, no soy tu mano, mi mano, mi brazo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!